Música Amigos y amigas, esta vez nos toca escalar a la cumbre más alto del Apujarguarazo. Por lo tanto, nos hemos preparado físicamente con antelación. Juntamente con mis acompañantes, caminaremos todo el día. Según nuestra guía, hemos escogido la ruta más larga porque el propósito es conocer sus paisajes que lo rodean. Comenzaremos desde Curita, Cuesta Arriba, hasta la estación 1, Uchuy-Laigua. Seguidamente caminaremos hasta la otra cumbre, Estación 2, de donde se divisa el pico más alto. Posteriormente llegaremos hasta la estación 3, que es la primera parte del video. Música Según nuestro guía, nos cuenta que existe otra ruta más difícil, por la línea de cumbres. Para ello tendríamos que entrenar varios días. ¡Guau! Música 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 Antes de partir, hemos realizado su respectivo pagapu. ¿Por qué? Con la naturaleza no se juega, para salir a las 5 am, desde Chichucancha hasta el desvío de Abaschayo, con dirección a Huaco y después hacia Virgen de las Nieves, desde ahí comenzaremos a caminar. No se olviden suscribirse en mi canal para más videos de aventura. Y gracias por su like, disfruten mis queridos amigos y amigas. Música Nos encontramos en el sector Curita, vamos a empezar la caminata, hoy día la gran caminata para subir hacia el cerro Jarguarazo, a la cumbre, esperamos llegar a las 9, o a las 10, vamos ahí. Vamos Malisa, ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? Jajaja 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 Listo, allá. ¿Cómo están los ánimos? Recién, empezando, ¿dónde? Empezando, ahí está la luna también, ves. Se va a quedar ahí acá. Estamos en el sector de la laguna Jorijocha, ya estamos en el camino de los llameros que pasaban en busca de tuna por acá. Música Música Hola amigos, soy la única mujer que va a subir a la punta de Jarguarazo, esperemos que no me quiera ir. ¿Jarguarazo es macho? Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja no digamos a estas cumbres no ahí va Melisa adelante amarrarse no espera creo que con una buena vista no hay nada de nube muchachos como va vamos primero los 400-500 metros ya este sector se llama Uchivilá igual chicos vamos Freddy ahí está cargando el dron el fiambre el alcohol no el alcohol no ah el alcohol Nick está cargando puro trago ahí está está feliz 28 vamos chicos acá vemos un corralito acá se alojaban cuando iban este caminito este caminito es de Huayco 8 cuando no había carretera caminaban por aquí y en este corralito descansaban aquí estamos subiendo las justas pensé que era fácil los muchachos no vengan no muchachos no vengan no muchachos no vengan tienen que aclimatarse un día ya somos machos vamos muchachos allí allí este es el paucaray vamos allá está la la mancha de expedición vamos 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 Jarobaroso te espera vamos calamarra pero chicos acá nosotros tenemos que hacer el pago a la tierra a la pachamama porque ellos viven vamos a pedir el permiso de ellos para poder subir a ver si nos permite subir porque veo creo que ya está apareciendo las nubes no hay nubes acá no nos fluyen hasta los chicos van a hacer su pago ahí está la hermosa luna acá somos cuatro tres pares ahí están los chicos hasta los chicos tenemos un pago siempre pagamos con puro ¿qué? ahí está los tragos allá también acá están todos los tragos que hemos traído para pagar está la coca la copa está la chicha también porque la chicha de Jora siempre le gusta sí, sí, sí no, hay que darle chicha cada uno hay que escoger ya un cigarrito inca infaltable siempre está el cigarrito inca también claro dos dos nueve andas a veces ¿cuánto? ¿cuánto? ¿tres pares cada uno? ¿tres docenas? no, tres pares para hacer una docena ¡ay, claro! ¡ay, claro! ¡ay, claro! ya me estaba en la cabeza mi querida ¡jajaja! pero sienten a ver ¿se filma? a ver ¿cómo está cayendo la coca? está cayendo ¿qué? más o menos ¡ay, ahí, ahí, ahí! ahí, ahí, ahí es Dani está su quinto Semic su quinto tú y yo su quinto vamos a ver escoge su quinto ¿tres pares? ¿tres pares? tres pares ¿tres pares? ¿no? acá todo ahí está vamos al Guarazo, al Guarazo al Azubilca y al Anakilca al Guayuni ya que no se haga subir bien nomás y regresar bien también no vamos a hacer nada ningún daño solo queremos conocer ¿cómo es eso? ahí está todo este ahí va a ir para juntarlo todo ¿no? pídele pues que te a ver que nos que nos dé buenas imágenes y que nos haga tranquilo nomás si no verás claro es que nos dé bonitas experiencias y sobre todo que regresemos tranquilos y contentos a ver tú Melisa ¿cómo estás poniendo Daniel? ahí está su camisita está arriba está arriba ¿así? ajá a ver Melisa ¿cuáles son los que nos da? ¿cuáles son los que nos da? a ver sí ¿cuáles son los que nos da? aca tambien su saiba de alguien abracido esta es una saiba antigua o un hito no se que sera esto un paca de repente es la saiba de los viajeros ah de los viajeros esta es una saiba voy a hacer una caja esta es la mitad de la mitad de la punta ah no, en la punta hay que llevarla ah, ya el marracho de la civilca en aquí, caballoni cayo cayo el marracho de la punta en la punta hay que hacer un par de lados ya, ajá ya, listo? ahi esta, yajara se va aquí caña pulo caña pulo si, tenia variedad de caña esta es una variedad menor no mas ya, hay que recoger nuestra coquita esta la bandera fue buena la mascarilla no es porque hay covid sino que por el viento nos estamos cubriendo por partes para poder estar calientitos por eso estamos utilizando la mascarilla no es porque en aire aire mas tarde cuando sale el sol ya nos quitamos igual ahí estamos caminando pero un camino pendiente acá hay que caminar con cuidado pasa Miki pistas de costado dice ya mira esta es una hierba esta es una hierba esta es una hierba medicinale ya avancen chicos que regresando ya miraran todo regresando ya regresando ya suspiro mas ya que regresa queisen no ni 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 Es Huiscataya Huiscataya sirve para mareo, para el viento Mira las llamiguitas Hasta Freddy no se había llevado bien, hemos venido por el camino equivocado Se llama el señor Zacarias Atequipa Ahí está muchachos, estamos en la mitad del camino Ahí no se espera llegar allá a la cumbre, estamos en el sector Paujaray Allá se llama Babilunchayo Vamos a voltear a Pumacucho Vamos, está la llamiga, el camino Estos no van creo que así, esos son los machos Ah, de carga son pues Ya su Sin orejas, mira, lo han cortado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un le ayudamos a los muchachos! Con el sueño de subir a Jarbarazo Ya hemos caminado más de 2.000 metros Aún estamos con vida No falta llegar allá Y voltear Y escalar al pico más alto ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Qué dice el corazón? Está tranquilo nomás ¿Los pulmoncitos? Sí Vamos bien Karina Pero cansado Sí, ahí no se Ah Ah, señorita Ah, señorita Ah Está pena, mira Señorita está Creo que no llega a la cumbre Ay, me ha dejado los chicos Estamos yendo A la otra faldera Mira Hermosa naturaleza Ay La subidita Mi corazón empezó a latir A mil por horas Chicos ¿Están bien? Estamos bien Ahí nos está iluminando Tajarboros Mira Tajarboros Mira Mira Pues está No, Fred No puedo te pasar No 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 Siéntate En un pie Rito ¿Qué es lo que más tienes? Ah, mira Miki está expidiendo Este es bueno Mira Este tiene ¿Estás expidiendo? Para ir al baño Ay Este es dulce Tiene jugo A ver Mmm Está más que el chocolate Creo, mira Está más ¿Qué es es? El guayá Más dulce que el turrón ¿Pero has visto este guayá? Mira Está en un circulito Ah, no Mira ¿Y qué es eso? Acá Mira Tocó una florcita Mira Esta flor La flor de Jarboros La bandera Ay Chicos Esta es La tercera Primera segunda Ya empezamos Pero La experiencia Bonita Hay que saltar rápido Bueno Estamos siguiendo El camino de la piscuña Haciendo camino Para Para la niña Vamos 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 Eso Vamos 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 Dale 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 Ay Gracias Chicos Gracias Vamos Este es el camino Más suave Que hemos escogido Para llegar A la punta Hemos venido Desde allá Por toda la faldera Nomás Bueno Hay partes accidentadas Qué hermosa vista Viene Ya Muy bien Ah Yo que pensé Ahí para ver Jarbarazo Que nada Le falta Al otro lado Al otro lado Ya estamos ahí Falta otro Esta es la tercera faldera No La tercera faldera Ya Ah chicos Caminen Vamos Vamos Con fe Nomás Con fe Ay 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 Amiqui Ya Cuidado Desviando un poco El camino Porque Atrás No podemos Pasar Y Acá está Un poco más Empinado Y Tenemos que Buscar un lugar Por donde cruzar Este No gastes Energía Vayan Vayan Muchachos Está bacán La toma Vayan Caminen Nomás Eso Vamos 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Freddy pasa y bajas filmas el yo te grabo, yo te grabo de acá, baje chiles chiles graben el Mickey está esperando su turno porque mira es el único caminito por donde pasan las vicuñitas es una entrada, mira ya es pendiente ya no podíamos bajar una entradita que apujar guarazo no se ha abierto de repente por el día brazo por el hecho no va a venir esa era la única porque otro lado no hay el caminito llega ahí el caminito llega ahí jajaja voy a ir hoy en también este era tu secreto no Freddy claro porque no hay otro sitio pase no hay otro sitio no hay otro sitio no hay otro sitio si uno no hay otro sitio no hay otro sitio por donde van mitad es uno es un camino en el espacio es grading porque una información mi corazón va a latir que laguna es que laguna ahora si esta otra laguna no seca esa laguna que mira ahí hay vicuña Freddy vicuña estamos pasando por el borde hay bastante vicuñas bueno hemos venido por su camino de ellos tu bandera dale su bandera esto era bravo atrás hay otro negrito es ojo de agua es ojo de agua acérdate atrás de esta laguna Dani tú también tómate Dani tómale Freddy tómale Dani están los chicos están tomando selfie con la laguna más honda si ahí te bañas ya no regresas para que se vea la cumbre esta está el fotógrafo con su kipi ya regresando así así ya ya si ya pasen pasen ya de la cumbre me tomo chicos huele a azufre y huele a pedo creo que Dani ha soltado no regresas ya se vea la cumbre no regresas no regresas huy ahí está el agua que nace de jarguarazo por eso hay que mantener nuestro querido jarguarazo este es el agua mira cuánto no este es el manantial de jarguarazo no regresas gracias Dani ¿a ti? ¿te grabó? ya ahí está Karina disfrutando el paisaje ya a ver si vamos camina Karina ya un malo a Karina ya ¿te grabó a ti Dani? ¿hay nada? ¿hay zapado creo? sí no se paga sino que acá nomás mira sigue grabando ahí está Dani con jarguarazo ¿qué te parece Dani? ¿qué te parece Dani? algo increíble nunca había venido ¿primera vez estás viniendo? primera vez está lo está bautizando ya crucen chicos a ver chicos si se animan a ver a venir un paseo pero con alguien que conozca porque se pueden pasear también sí pues sí cruza Dani cruza a ver vamos a ver si Dani está agilito para saltar mira el hielo mira este es hielo parece este ¿no? mira esta ahorita así es pura tómate con tu piedad y quédate el hielo este es el pie de jarguarazo hermoso hermoso jarguarazo oh oh la Freddy también está filmando Freddy está cargando nuestro banquete, nuestro combo pasen chicos yo no voy a poder ahora voy hasta la cámara está filmando está filmando ya déjalo cuidado a ver chicos no me sugestimen aquí hay agilistas agilistas por arriba por arriba está duro ya pasa Dani vamos Dani su primera vez ¿y por qué se ha secado así? en invierno vamos a pasar esto el agua es medio salada pasa Dani dale Dani se mojó ¿por dónde era? Freddy No, se hundió tu pie Se hundió tu pie ¿Está morado? Sí, pero no se hundió hasta el fondo Con la cimita era Vamos, nos dejamos a Karina Vamos, salta, o sea, pisa, no se va a hundir hasta dentro No se va a hundir, a lo mucho, hundir a 5 centímetros Peso pluma tiene que ser, peso pluma En peligro de extinción ya La puerta secreta A ver, espera, espera Mira, hasta los chicos Freddy conoce la puerta secreta Esa es la puerta secreta No, con cualquier guía llenas aquí Ah, esa es la puerta No, con cualquier guía llenas aquí Jajaja Freddy Auxilio Auxilio Freddy, es la puerta secreta Claro Ahí traído a las chicas Cuántas chicas ha pasado por ahí Cómo se ha pasado por ahí Me echa eso, pero ya Mira, guarde, se le va a hundir Mira, sacando la corona Claro Sacar la corona, Dani Mira, acá en el chueco Allá Sí, hermoso Chicos, estoy chacando coca Porque Siendo que mi corazón Está latiendo a mil por horas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es este jarabuardo que tenemos que subir Ha soltado su nube, ¿no? Ha soltado su nube No había nada, mira Bonita No, nada Una nube, una nube Mira, mira Una manchita Arbarazos o dos o no Pujar horas ¿Vamos? Cada vez acercándonos Poquito a poco cuidado que salga puma no había nube pero están apareciendo las nubecitas todo lo que vamos a regresar vamos pensé que era hueco está tapado la boca la boca está tapada miquiapur te veto ni medio cerro vamos Freddy ¿qué es esta sequía? ¿qué es esta sequía? ¿sequía? no sé qué creo este es el bocamina ¿este? es un chico que desagüe el agua filtraba de dentro este bocamina lo han tapado la han tapado ¿por qué la habrán tapado? aparte del saneamiento de medio ambiente ¿qué detrás de ese? bocamina ¿cuál? lo han tapado ¿a esto? ¿a esto? ¿a esto? nada